Música Desde tempranas horas del sábado, las familias que vivían en el cauce que cruza el barrio 18 de mayo siguieron emigrando hacia los hogares temporales, luego de que en ese lugar colapsara un muro perimetral del residencial Lomas del Valle y cobrara la vida de nueve personas que murieron soterradas. En camiones alquilados por la alcaldía de Managua, las familias que tenían viviendas de zinc, plástico negro y ripios de madera sobre el cauce salieron de la zona. Rosario Murillo, vocera gubernamental, dijo que el traslado de las familias que habitan los siete puntos de alto riesgo en la capital se extenderá hasta el próximo miércoles. Explicó que el proceso de traslado de los habitantes de los puntos críticos a los refugios temporales se ha tornado un poco lento porque las familias están cargando con todas sus pertenencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!